Y ya se siente, viene diciembre Llegó la fiesta, llegó el amor Y la familia entera se congrega Otro año que llega, alegría y dolor Es lo que siente la gente en las calles Alivia las penas, resurge el perdón Y la nostalgia va del corazón Recordando a aquellos que no están A los que un día de lado se fueron Por siempre partieron pa' no regresar Con una vela, una copa en la mano Abrazo a mi hermano, a mamá y a papá Llega diciembre, es navidad Y el año nuevo vamos a celebrar Con la esperanza, la fe y el consuelo Para los que tienen triste navidad El año nuevo, es navidad Quiero desearle a todo el mundo paz y prosperidad El año nuevo, es navidad Y brindo con cariño por los que ya no están El año nuevo, es navidad La rumba sigue con banda fiesta Hasta que amanezca Llega diciembre, es navidad Y el año nuevo vamos a celebrar Llega diciembre, es navidad Y el año nuevo vamos a celebrar Con la esperanza, la fe y el consuelo Para los que tienen triste navidad Con una vela, una copa en la mano Abrazo a mi hermano, a mamá y a papá ¡Banda fiesta!